Hola familia, bienvenidos al canal. Aquí me tenéis, en el Antiguo Oeste. Metal ha dado a este lugar para saber de primera mano lo que ocurrió en aquella época. Y para eso te traigo 12 películas en las que ha actuado y ha sido el director, Clint Eastwood. Me llaman a mi caballón. Vamos, perdigón. ¿Estás contento, eh? Ponte cómodo porque empieza Dator Cine. Por un puñado de dólares. Película estrenada en 1964. Dirigida por Sergio Leone. Protagonizada por Clint Eastwood y Jean María Volonte, entre otros. Joe, un pistolero a sueldo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel. Donde dos familias, los Buster y los Rojo, se disputan el control del territorio. Y el pistolero ve una ocasión fácil para hacer dinero. Ofreciendo sus servicios a las dos familias. Indistintamente, iniciando un juego peligroso. Esta película fue la primera de la trilogía llamada La trilogía del dólar. Que llevó al éxito un subgénero dentro del género del western. El llamado Spaghetti Western. Lanzando a la fama a Clint Eastwood. La muerte tenía un precio. Película estrenada en 1965. Dirigida por Sergio Leone. Protagonizada por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Jean María Volonte, entre otros. Dos cazarecompensas, el Manco y el Coronel Mortimer, que buscan al mismo forajido, deciden unir sus fuerzas para capturarlo. Tanto a él como a su banda. Aunque las razones que los mueven son completamente diferentes. Para uno es el dinero. Y para otro son intereses más ocultos. Esta es la segunda película de la trilogía del dólar. El bueno, el feo y el malo. Película estrenada en 1966. Dirigida por Sergio Leone. Protagonizada por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Ellie Wallace. Durante la guerra civil norteamericana, tres hombres se pelean por una caja que contiene 200 mil dólares. Enterrada en una tumba. El problema es que ninguno puede encontrar la tumba sin la ayuda de los otros dos. Así que deciden colaborar entre sí para conseguir el botín. Al menos en apariencia. Esta es la tercera película de la trilogía del dólar. Cometieron dos errores. Película estrenada en 1968. Dirigida por Ted Post. Protagonizada por Clint Eastwood, Inger Stevens y Ed Begley, entre otros. Nos situamos en Oklahoma en 1889. Y unos hombres acusan injustamente a Cooper de haber robado ganado y lo ahorcan. En el último instante lo salva un comisario. Aclarado en los hechos y demostrado a su inocencia, el juez le aconseja a Cooper que olvide lo ocurrido. Y le ofrece un puesto como comisario. Su misión será capturar vivos a los que intentaron lincharlo para que sean juzgados. La leyenda de la ciudad sin nombre. Película estrenada en 1969. Dirigida por Joshua Logan. Protagonizada por Lee Marvin, Clint Eastwood y Gene Sidney McLean, entre otros. Un granjero de Michigan y un buscador de oro se asocian en plena fiebre del oro en California. Sus aventuras incluirán el comprar y compartir una esposa, apoderarse de un teatro, secuestrar a seis prostitutas y convertir su campamento minero en una auténtica ciudad. Dos mulas y una mujer. Película estrenada en 1970. Dirigida por Don Siegel. Protagonizada por King Eastwood y Sidney McLean, entre otros. Nos situamos en México, donde ha estallado la guerra. Y Logan, un mercenario, salva a una monja del ataque de unos malhechores. Y juntos emprenderán un accidentado viaje en el que, a pesar de sus diferencias, tienen mucho en común. El seductor. Película estrenada en 1970. Dirigida por Don Siegel. Protagonizada por Killing Eastwood, Geraldine Pace, Elizabeth Haddmar y Joan Harris. En la guerra civil norteamericana, un soldado a punto de morir es rescatado por una joven de una escuela de mujeres. Donde el ambiente se irá llenando de celos y pasión, usando esto el soldado para su provecho. Infierno de cobardes. Película estrenada en 1972. Dirigida por King Eastwood. Protagonizada por King Eastwood. Berna Blum, Marian Hill y Mitchell Ryan, entre otros. Nos situamos en 1870. Y un forastero pasa a caballo por la ciudad fronteriza de Lago, en el sudoeste de Estados Unidos. Donde lo contratan para que lo defiendan de tres pistoleros que, recién salidos de la cárcel, están a punto de llegar a la ciudad. El forastero aceptará el trabajo con una sola condición, que se hagan las cosas a su manera. Acabando todo en una situación muy particular. Joey Kidd. Película estrenada en 1972. Dirigida por John Sturgess. Protagonizada por Clint Eastwood, Robert Duval, Stella García y John Saxon, entre otros. El rico aristócrata, Frank Hartman, contrata los servicios de Joey Kidd, un pistolero errante, para que acabe con un grupo de bandidos mexicanos que asolan la región. Llegando al final a una situación inesperada. El fuera de la ley. Película estrenada en 1976. Dirigida por Clint Eastwood. Protagonizada por Clint Eastwood, Chief Dan George y John Vernon, entre otros. Josie Wells, ex soldado confederado, se dedica a atender su granja al lado de su esposa y su pequeño hijo. Hasta que un día, los Botas Rojas, al servicio del Ejército de la Unión, matan a su familia. Y desde ese momento, Wells decide cobrar venganza. El jinete pálido. Película estrenada en 1985. Dirigida por Clint Eastwood. Protagonizada por Clint Eastwood, Sidney Penny y Elisa Cook, entre otros. Un grupo de colonos, buscadores de oro, se establece en un lugar en California. Sufriendo el acoso del cacique del lugar, el propietario del resto de las explotaciones mineras. Un día, llega un misterioso predicador, que se pone de parte de los colonos, y comienza a enfrentarse al temido cacique. Sin perdón. Película estrenada en 1992. Dirigida por Clint Eastwood. Protagonizada por Clint Eastwood, Jim Hartman, Morgan Freeman y Richard Harris, entre otros. William Manning es un pistolero retirado, viudo y padre de familia, que tiene dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Y su única salida es hacer un último trabajo. En compañía de su viejo amigo y un joven inexperto, es contratado para matar a unos hombres que cortaron la cara a una prostituta. Obra maestra, ganadora de cuatro Oscars, incluyendo mejor película, estamos ante posiblemente la mejor película de Clint Eastwood. Y eso es decir que estamos ante una de las mejores películas de la historia del cine. Comentaros que en el canal tenemos varios vídeos sobre películas de Clint Eastwood. Y en la descripción de este vídeo y en el primer comentario os dejaré un enlace para que las podáis ver. Y suscribiros al canal que es gratis, así me animas a subir más contenido. Nos vemos, hasta pronto.